Bienvenidos a Perspectiva Médica con una servidora la doctora Erika Pérez y hoy vamos a hablar de un tema extra interesante. Muy bien, quienes han seguido el programa de Perspectiva Médica saben que yo, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico especialista en nutrición clínica, vengo acompañada de este programa siempre de una colega a quien quiero mucho y es la doctora Eliana Mejía, que el día de hoy pues no puede compartir con nosotros, pero me ha dejado una responsabilidad muy grande y es entrevistar a una persona que goza de mucho prestigio en nuestro país porque se dedica a un área de su especialidad que no es tan frecuente para nosotros escuchar. Tal vez sí en el área de ginecología sea muy popular, pero es importante llevarlo eso al terreno de ustedes, de esta población no necesariamente médica, que se va definitivamente a enriquecer con esta información. Ustedes sabían que pudiéramos operar a un feto dentro del útero. Imagínense una mujer embarazada que tiene un bebé con alguna necesidad que puede ser corregida quirúrgicamente o con cualquier procedimiento dentro del útero. Yo quiero dejarles esa espinita para que ustedes piensen en lo interesante de este tema y venimos en breve con el doctor Ramiro para hablar sobre eso. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica. Miren qué bien acompañada estoy el día de hoy del doctor Ramiro Díaz Primera. Bienvenido, doctor Díaz. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Erika. De verdad que es un gran placer. El placer definitivamente es todo nuestro. Le hablo por mí y la doctora Mejía, quien lo aprecia muchísimo desde hace muchos años porque tienen unos buenos lazos de amistad, pero también como colegas y médicos que somos reconocemos verdaderamente la labor que hace y la diferencia, el elemento diferenciador que tiene su especialidad en el área. Pero vamos a ampliar un poco de eso para que la gente entienda un poco más. El doctor es ginecólogo, pero es especialista en medicina materno fetal y cirugía fetal. Yo quiero ampliar un poco sobre eso, doctor, porque estoy segura que para muchas personas no es tan frecuente hablar de que vamos a someter a una mujer embarazada a una cirugía intraútero, que vamos a hacer algún procedimiento. Entonces, ¿cuándo nace esta medicina materno fetal? ¿De qué se trata? Y por supuesto, ¿cuáles son esas principales situaciones en las cuales yo necesitaría recurrir a su área de especialidad? Muchísimas gracias por la pregunta, porque la obstetricia por muchos años ha sido la ciencia del estudio de recibir el embarazo, recibir el momento del parto, pero llegaban momentos donde empezaron a aparecer más complicaciones conocidas, que antes simplemente fueron eventos frecuentes, pero sin conocer las causas. A medida que conocían las causas, había que conseguir soluciones. Y empezó a clasificarse entonces el embarazo en dos áreas, bajo riesgo, alto riesgo. Por lo cual nació la medicina materno fetal. Es un médico especialista en obstetricia, en ginecología y obstetricia, que hace una subespecialidad dedicada a estudiar el embarazo de alto riesgo. Y precisamente allí aparece entonces una tercera necesidad. Esa tercera necesidad, sin duda alguna, era el feto. Porque siempre hablamos de la madre, siempre hablamos de alguien que nos podía transmitir. Me siento mal, me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo vómitos. Pero ¿qué pasaba con el feto? El feto vive en el mundo perfecto, dentro del útero materno, a 37 grados centígrados. No paga luz, no paga agua, no tiene impuestos. La vida que quiero. Tiene la vida perfecta, pero tiene una condición muy particular. Él no habla, él no puede transmitir lo que él padece, lo que sufre. Y la única forma de saberlo era a través de las imágenes. Y de ahí comienza entonces la medicina fetal, ya hace más de 50 años. Cuando se renueva entonces aparece por primera vez la ecografía avanzada. Incluso este año se cumplen por primera vez los 50 años de la primera ecografía 3D de los fetos. Wow, 50 años, o sea que no es verdaderamente tan antigua. Es correcto. Porque 50 años es de los otros días. Y cuando hablamos de ecografía en 3D, nos referimos a que cuando la mujer tiene un embarazo, y me voy a poner en el ejemplo, de que cuando voy a hacerme mis sonografías obstetricias durante mi embarazo, pues 3D para mí es wow, le puedo ver mejor la carita, le puedo ver mejor sus extremidades, si tiene algún tipo de anormalidad tal vez se ve mejor en 3D. Entonces, eso en el área de su especialidad, materno fetal y de cirugía fetal, tiene implicaciones porque es una de las maneras más eficientes de poder hacer nuevos diagnósticos. Sí. La ecografía 3D se ha vendido mucho como la forma de ver la cara y hay una parte muy explicativa. Hay una parte muy emocional que puedes explicar a los padres cuando hacen una reconstrucción, si existe una tumoración, si existe un defecto. Es mucho más fácil de entender para los padres. Posterior a ello, ingresa lo que es la resonancia magnética fetal, la cual ha permitido una visión distinta, porque es una visión completa del feto, a través de un estudio que por mucho tiempo se pensó que los estudios de resonancia dañaban el feto. Que no se podían hacer embarazadas. Es correcto, pero sabemos hoy día que sí. En el año 2019 pudimos instalar en el país precisamente el programa de resonancia magnética fetal. Hoy día se hace en el país con las mismas técnicas que se realizan en cualquier parte del mundo, con el mismo sistema de la colocación de la antena. Y de esta manera podemos ayudar mucho a explicar a los padres cuando tenemos alguna condición específica que la resonancia tiene una gran ventaja con diferencia del ultrasonido. El ultrasonido mira, o la sonografía mira en una sola dirección dependiendo de donde coloques el traductor. La resonancia toma todo el feto y permite una explicación más amplia. Más amplia. Y hay algún momento durante el embarazo, y perdónenme que me desvíe, aunque luego conectemos con el tema de interés, ¿hay alguna especificidad o algunas especificaciones para los pacientes o las madres en este contexto que vayan a hacer una resonancia en cuanto al tiempo de embarazo, condiciones específicas, protocolos previos? ¿O se hace una resonancia como en cualquier otro? No, la resonancia tiene indicación cuando existe una patología fetal o cuando existe una patología materna tipo, por lo menos, acretismo placentario, que son placentas que se ubican en zonas fuera del útero o infiltran tejidos fuera del útero, y es allí donde tiene la implicación. Ahora bien, precisamente como tocaba el tema, ¿es el médico materno fetal necesario en todo embarazo? Sí. Hay tres necesidades y tres sonografías especiales en el embarazo que toda mujer embarazada debe ir con un médico materno fetal. Entre las 11 y las 13.6 para hacer el tamizaje de primer trimestre, donde se detectan los primeros casos de cualquier anomalía, además que se hace detección temprana de preeclampsia, una de las principales causas que matan a nuestras mujeres embarazadas. Así es. Entre la semana 18 y 24... Entonces, usted me está diciendo que la preeclampsia en el primer trimestre se puede detectar por sonografía. Sí, se detecta por sonografía, se puede hacer el estudio a través de las arterias uterinas y una serie de cálculos que se hacen en software, los cuales tenemos acceso, y ya están entrenados nuestros médicos materno fetales en República Dominicana, y en esas pacientes que son de alto riesgo, tenemos tratamientos preventivos, como es la utilización de aspirina de 150 miligramos a las 9 de la noche, hasta la semana 36 del embarazo. Y esto hoy día es un trial que dio ya resultados desde el 2017. Tiene 7 años llevándose a cabo en el mundo, incluso hay un nuevo trial que se están llevando para gemelos, en los cuales siempre estamos muy de cerca con los creadores. ¡Wow! Excelente. Siguiendo el hilo, entonces hablaba del segundo trimestre. En el segundo trimestre hay otra necesidad de sonografía en su área materno fetal. El segundo trimestre, entre la semana 18 y 24, se hace el estudio morfológico, que es donde se evalúa toda la anatomía del feto, y ya allí se detectan entonces los fetos que son muy candidatos, o que están viviendo una condición que es susceptible a tratamiento intraútero. Es allí donde empieza la cirugía fetal. A pesar de que hay tratamientos que se pueden sospechar en el primer trimestre, es en el segundo trimestre donde la mayoría, o el gran grueso de las patologías que son susceptibles a tratamiento intraútero, se diagnostan. Se detectan. Al mismo tiempo que también se detecta y se hace el screening de otamizaje de parto prematuro, medimos el cuello uterino. El gran asesino de los niños es la prematuridad. Nacer prematuro es una condición no buena. El 90% de los niños que mueren en el mundo durante los seis primeros bebidas, seis meses primeros bebidas, son producto de la prematuridad. Entonces, por eso se hace tan importante que la mujer embarazada, no importa quién sea su médico cadecera, un médico general, un ginecólogo, siempre debe pasar en tres momentos con el médico materno fetal para prevenir enfermedades o desenlaces que pueden ser tratados y que pueden ser prevenibles. Bueno, yo creo que nos queda bastante claro ahí, doctor, su área de especialidad y vamos a decir que los focos importantes. Me voy a poner entonces como ejemplo de una madre embarazada para darle un poquito de contexto, ¿no?, a nuestra audiencia, de que yo voy a hacerme la sonografía en mi segundo trimestre, como usted dice. Ya tengo yo 22 semanas para ponerle un número. Muy buena semana para hacerla. Ah, ya. Ya, ya estoy informada. Unas 20, 22 semanas voy a hacerme mi evaluación. ¿Qué situaciones pudieran tenerse, o sea, cuáles son esos principales diagnósticos que encabezan la lista que entonces abren el camino a hablar de que mi bebé puede necesitar una cirugía fetal? O sea, ¿cuáles son esas condiciones que puedan ocurrir? Estamos viviendo una época donde el diagnóstico ha tenido una repercusión muy fuerte y cada vez es más preciso, por lo cual nosotros podemos diagnosticar patologías que involucren cerebro, que involucren cara, que involucren extremidades, corazón, abdomen, cada una de las partes del feto. El médico cirujano fetal se transforma en el internista del feto. El feto no puede hablar, entonces él tiene que aprender a analizarlo, a tratarlo y operarlo. Ahora bien, también estamos viviendo una época de mucha fertilidad, de los procesos de fertilidad. Los gemelos entran dentro de esa sonografía morfológica del segundo trimestre y los gemelos que comparten placenta equivalen a un alto riesgo de tratamiento de cirugía fetal. La cirugía fetal más común en el mundo son los síndromes de transfusión intergemelar. Compartimos placenta, como compartimos placenta, lamentablemente hay alguien que va a tener un poquito más de placenta que el otro. Pero a través de conexiones que existen dentro de la placenta, yo te envío sangre y tú me envías sangre. Cuando yo te envío sangre, tu corazón se va a sobrecargar y si tú no me la regresas en misma cantidad, tú vas a caer en una falla cardíaca, te vas a poner grande, gordo, con exceso de líquido y me va a poner flaco, anémico. Eso se llama síndrome de transfusión intergemelar. Es la cirugía fetal más común en el mundo. ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, entramos con un fetoscopio operatorio de 3.3 milímetros, el cual tiene una visión óptica, tiene un canal operatorio por el cual metemos láser y vemos en la placenta dónde están las comunicaciones, eliminando las comunicaciones para que sobrevivan los dos bebés. Si no lo haces, mueren ambos bebés. O sea que la placenta puede continuar nutriéndolos a ambos bebés, pero ustedes detienen ese proceso de transfusión. Ese proceso de transfusión para que cada quien creara una mitad de placenta para cada uno. Estos bebés, antes de este tipo de cirugías, morían todos. Ha llegado a tomar tanta repercusión en el mundo que hoy día podemos ver en Netflix, incluso la serie Haces del Bisturí, donde está Kipros Nicolaides, el profesor, uno de los grandes padres de estos, que está en Londres, y precisamente tiene una entrevista donde aparecen por primera vez los gemelos que lo operó ya hace 20 años, hace 28 años. Wow, que superaron naturalmente el parto y por supuesto están creciendo de una manera natural. Fíjense que uno piensa que en el parto gemelar el problema es el parto, normalmente. Uno piensa que el problema es la salida de estos dos bebés, uno atrás del otro, la cesárea, el crecimiento del abdomen, o sea, estas trivialidades, ¿y qué tan frecuente ocurre este tipo de patología porcentualmente? El 15% de los embarazos que comparten placenta que son gemelos van a ser un síndrome de transfusión intergemelar. Hay un 17% que van a ser restricción de crecimiento selectivo. ¿Qué significa? Mi mitad de placenta es muy grande y la suya es muy chica. Entonces, ahora también va a haber un problema. Va a llegar un momento que usted va a entrar en falla cardíaca y si no separamos las placentas, entonces me puede afectar y necesito que cada quien intente salvarse por sí solo. Wow. Doctor, y en este país que nosotros reconocemos que tal vez el nivel de atención de salud no es el idóneo, ¿conseguimos verdaderamente que las madres obtengan esta rigurosa evaluación en el primer, segundo, tercer trimestre? ¿O en su experiencia le están llegando muy tarde los diagnósticos? Inicialmente, cuando empezamos el programa en el país, llegaban de manera muy tarde, pero hicimos un gran esfuerzo. Somos un equipo de trabajo bastante grande. Somos un equipo de trabajo en este momento de 45 personas. Wow. En los cuales se hizo una selección de personas muy destacadas en cada una de las áreas de neonatología, cardiología pediátrica, neurocirugía pediátrica, urología pediátrica, de manera de complementar un equipo, algo así como lo que hacen un Dream Team, buscar un Dream Team. Entonces, tenemos 25 médicos maternofetales distribuidos por todo el país. Formamos la Residencia de Medicina Maternofetal en la Plaza de la Salud. Apoyamos la Residencia de Medicina Maternofetal en Santiago. Reestructuramos incluso entonces los programas para que el nivel de aprendizaje fuera y se regulara con todos los estándares internacionales. Y esto inmediatamente repercutió en el diagnóstico. Repercutió en que cada uno de estos muchachos se ha distribuido en muchas zonas del país, por lo cual el diagnóstico ha aumentado. Ellos se han encargado también de entrenar a otras personas, de entrenar a los médicos, de llevar esta información y esto ha permitido que cada vez el diagnóstico se hace más temprano, más preciso y están llegando cada vez más casos que podemos ayudar, al mismo tiempo que se ha disminuido el número de casos de lo que sucedía en muchos países previo al instalar un programa de medicina maternofetal. Nacer con la patología y que nadie lo había diagnosticado. Nada lo hubiese, exacto, esa es la tendencia que uno tenía en mente. Tenemos que hacer una primera pausa, doctor, pero volvemos en breve con este interesantísimo tema para seguir ampliando sobre esta medicina maternofetal y cirugía fetal. Queremos saber mucho más. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica con el doctor Ramiro Díaz Primera, ginecólogo especialista en medicina maternofetal y cirugía fetal. Señores, les invito a ver este programa a través de nuestras redes sociales si se han perdido alguna parte de él o si no lo pueden enganchar completo, porque es un tema interesante para compartir y enviar a todas estas mujeres embarazadas, futuras madres, madres pasadas, para que puedan verdaderamente conocer sobre eso y entender el área de especialidad del doctor. En Spotify, bajo el nombre de Perspectiva Médica, en YouTube también, en las redes de S&N y por supuesto en nuestras redes sociales, tanto el doctor Ramiro como yo nos ocuparemos de colocar eso y la doctora Mejía en nuestras redes para difusión. Doctor, reenganchando en nuestro tema, hablamos de la ecografía 3D. Sabemos que eso es una de las herramientas más importantes. Interesantemente mencionó que se utiliza la resonancia en mujeres embarazadas para ver de una manera más amplia cualquier anormalidad del bebé. Y me mencionó que una de las principales eran estos embarazos gemelares donde habían algunas complicaciones, pero ¿qué otras y qué síntomas una madre podría experimentar o es muy ambigua la presentación en cuanto a decir, bueno, pero puede ser que mi bebé tenga tal cosa y que cuando lo llevé a hacer una sonografía lo hicieron por arribita y no me profundizaron en tal cosa y tengo realmente un riesgo. ¿Cuáles son estas otras complicaciones que pueden ocurrir? Sí. La madre se da cuenta de que algo está fuera de lo común cuando ella empieza a ver un crecimiento anormal del tamaño de la barriga. Ok. Sí. Cuando hay condiciones como los tumores fetales, condiciones como la parte de gemelos, hay condiciones como la anemia fetal, que el bebé empieza a producir mucho líquido, hace un polidramio. Ok. Y al ella ver que su barriga crece más rápido que el de las amigas, que ella empieza a tener dificultad respiratoria muy temprano mientras eso debería pasar en la semana 36, 37 y lo empieza a sentir a la 22, ella dice, algo pasa. Claro. Y la madre lo identifica. Yo creo que una de las cosas más espectaculares que ha pasado para ayudar la medicina en la obstetricia ha sido las redes sociales y el trabajo de ustedes, los médicos y los informantes de salud. Son sumamente necesarios porque ustedes están llevando un mensaje basado en evidencia y esto es importantísimo porque entonces las madres antes pensaban que cualquiera podía hacer cualquier estudio y se da cuenta de esa necesidad de este estudio y en las semanas. Y ya lo dicen, dicen, tengo que verme entre tantas y tantas semanas y esto ha podido ayudar a ese diagnóstico porque lamentablemente el único signo que sufre la madre es simplemente en aquellas condiciones donde aumenta el líquido, pero el resto hay muchas cosas que pasan totalmente desapercibida. Y por lo menos hay muchas condiciones que son tratables, pero que necesitan tiempo para tratar. Esto es un problema. Ok. ¿A qué me refiero? Cuando va a hacerse un tratamiento intraútero, no es que haces el diagnóstico y vas una vez a cirugía, hay patologías que sí, pero hay patologías que hay que hacer un protocolo, estudiar que el bebé venga genéticamente normal, aceptar esa parte porque esto lleva una parte de información difícil. Ok. Hay un impacto en la madre. Claro. Asisto a mi sonografía, viene todo normal, la ilusión de la abuela que va a la sonografía, la ilusión del papá que va a la sonografía y de repente escuchar las noticias. Claro, de que algo no anda bien. Y eso es interesante, doctor, porque desde el punto de vista ético, pues hoy sabemos, por ejemplo, en el contexto de la farmacología, que muchos fármacos no se prueban en mujeres embarazadas ni en el bebé por la ética, porque no podemos probar a ver si funciona y pues tener un desenlace fatal probando. ¿Qué ha pasado en este contexto con la cirugía fetal de, ok, la madre se va a someter a un procedimiento? ¿Tiene un riesgo de muerte? ¿Tiene un riesgo tanto el bebé de morir como de la mamá de morir? O sea, ¿cuál es la tasa de complicaciones? ¿Son procedimientos sencillos, exitosos? Cuéntenos así, sin muchos pelos en la lengua, como decimos. Te felicito por la pregunta porque esa es la forma de pensar en las personas que están viendo precisamente este programa tan bonito que es eso. Es saber cuál es la tasa de éxito de la cirugía fetal, 65%. Hay un 65% de tasa de éxito que el procedimiento salga bien. Un poco más de la mitad. Sí, y contra un 35% que el bebé no tolere la cirugía, no sobrevive a la cirugía. Y te enfrentas a una situación donde si no lo operas, el 100% es que fallezca. Entonces, la madre va a esa balanza de apuesto a hacerlo. Esta es mi tasa de éxito para después ir contra otro enemigo. Porque puedes hacer una cirugía perfecta, pero después viene otro enemigo que son las contracciones, el parto prematuro. Porque hacemos una micro, micro incisión dentro de las membranas y la sellamos. Pero eso se puede transformar en una ruptura prematura de membranas. Pero entonces viene la decisión de la madre. Si no lo opero, fallece. Si lo opero, tengo 65% de probabilidad. Pero no es el feto que toma la decisión. Es una madre que toma la decisión por el amor más puro que existe, que es el amor de la madre. Y es la madre quien expone su barriga, quien expone su útero. Donde hemos tenido y hemos contado con la bendición de que nunca nos haya pasado el hecho de terminar en una hemorragia que terminas sacando el útero y ya no va a tener más hijos. Ni teniendo una muerte materna, que lógicamente es el peor de los desenlaces. Nunca ha pasado. Son muy pocos los casos reportados en el mundo que hayan sucedido porque son cirugías extremadamente limpias. El feto no conoce bacterias, hongos ni nada y por ende el quirófano se cierra con solamente las personas específicas que tienen que entrar y una manera de limpieza muy, muy, muy especial y rigurosa. Pero la madre entonces tiene que exponerse a que va a introducir un elemento de larga longitud de 3.3 milímetros a través de su útero. Y en muchas de las cirugías la madre está despierta y ya está viendo el procedimiento porque son anestesias locales. Entonces, si hay un amor más grande que el de las madres que hacen durante el embarazo, el que hacen por los hijos y el que hacen, estas madres que hacen, que aceptan salvar a su bebé. Y digo aceptan porque lo aceptan ellas, nosotros solamente decimos estas son las opciones y ellas, ellos toman la decisión. Yo creo que no lo he podido conocer porque solamente he llegado a este límite tan grande que ellas son tan especiales. Y cada madre que tenemos en República Dominicana que ha salvado su bebé tiene una historia maravillosa que las vemos con tanto orgullo, con tanto cariño. No aman a sus bebés de manera tan incondicional y nos han dado incluso hasta el placer algunas de colocar a sus hijos nuestros nombres. Tienes muchos ramiritos. No, no, hay uno solo que conté el otro día la historia que está en Carabacoa, fue uno de unos gemelos y uno de los bebés le pusieron mi nombre. Eso es muy lindo. La verdad es que cuando hablabas del porcentaje de que tal vez un 100% fallece, un médico a mí me ofrece un por ciento de que hay un por ciento de probabilidades de salvar la vida del bebé y indiscutiblemente esa va a ser la opción. Yo creo que es una decisión difícil, claro que sí, y es uno de los traumas. Yo me imagino que hay un manejo multidisciplinario en este tipo de situaciones. Sí, tenemos un servicio de psicología perinatal, tenemos toda la parte de neonatología que les explica cómo va a ser el manejo de neonatología, porque hay patologías que son tratables o curables por completo dentro del útero, como hay patologías que salvas la vida, pero después viene una segunda fase de tratamiento postnatal. Después de que el bebé nace, entonces hay a veces que hacer otro tipo de procedimiento. ¿Qué tipo de complicación, vamos a decir, del bebé podría necesitar ese tipo de abordaje? Por ejemplo, en los casos de megavejiga, el bebé no puede orinar, está obstruida su uretra y entonces toda la orina queda en su vejiga y tiene una vejiga muy grande. Este efecto, el líquido amniótico es la orina del bebé, el bebé orina, se lo toma, orina, se lo toma. Al no poder orinar, porque todo se está quedando estruido ahí, él queda sin líquido y por ende, ese bebé no va a tener líquido y si el bebé no traga líquido, los pulmones no crecen. Dentro del útero nosotros podemos vivir conectados a la placenta sin líquido, no hay problema, somos como un buzo conectado a través del cordón umbilical. Pero cuando cortan el cordón umbilical al nacer, que los pulmones nunca crecieron, muere asfixiado. ¿Qué hacemos en esos casos? Nosotros entramos a nivel abdominal del bebé, colocamos una derivación que se llama Sean de Harrison, que va desde la vejiga adentro hacia afuera y el bebé orina a través de esto y se salva. Pero luego un estruólogo pediatra, el doctor Alberto Mejías, él se encarga de operar a este bebé a nivel postnatal para que entonces pueda orinar de forma... De manera más fisiológica. Entonces lleva dos fases y entonces los padres tienen que saber que tienen que llevar dos fases. Y en oportunidades también debes explicar, y siempre se explica, que el feto a veces cuando tiene el Sean no es que uno le pueda decir, no te lo toques. El feto en oportunidades puede agarrar el Sean y sacárselo y hay que volver a operar a la madre. ¡Wow! ¡Qué complejo! Es un sistema complejo donde los padres siempre deben conocer todas las realidades y todas las verdades para tener entonces todos los mejores resultados y tomar entonces una decisión en base a ello. La verdad es que parece medicina en el espacio, como decía yo antes de la pausa. Ese tipo de procedimientos intraúteros donde yo puedo colocar dentro del útero, o sea, esto para mí es algo hasta milagroso, estoy segura. Para muchas madres es una gran oportunidad y yo pienso que para nosotros conocer al respecto es necesario. Me imagino, doctor, que desde el punto de vista de investigación, esto es algo que está colocándose paper, trash paper, cada vez que hacemos un estudio, porque sigue siendo, vamos a decir, una ciencia de nueva generación. Si hace apenas cinco años tenemos la disponibilidad del resonador, entonces así podemos nosotros hacer nuevos diagnósticos de una manera más temprana. Bueno, hablamos antes de la pausa o fuera del aire de la espina bífeda, que es una de las cosas que todas las mujeres saben que se toman su ácido fólico el primer, antes de salir embarazadas y demás, por aquello de los defectos del tubo neural y demás. ¿Qué tan frecuente ocurre que en nuestro país tengamos este tipo de complicaciones? Nosotros debemos tener un promedio, República Dominicana tiene un promedio de 152.222 partos al año, a veces 157.000, ese es un promedio a veces 170.000. Se habla de que 1500 casos deberían diagnosticarse los diferentes tipos de espina bífida, porque hay diferentes tipos de espina bífida. Ok. Pero en verdad es menos. Lo que pasa es que el problema de la espina bífida es sus consecuencias. Cuando yo tengo una espina bífida que falla el cierre el día 28 de la parte baja de la columna, mi espalda no se cierra y mi médula espinal queda expuesta. Ok. Y cuando mi médula espinal queda expuesta, entonces ella empieza a afectarse porque el líquido amniótico se vuelve más ácido y afecta los nervios. El bebé choca esa médula con la pared del útero y entonces le produce que no vaya a poder caminar. Ok. Eso jala el descenso del cerebelo y hace que el bebé sufra hidrocefalia y entonces va a tener retraso psicomotor en el neurodesarrollo, no va a controlar el fínteres, no va a poder caminar y va a tener consecuencias muy grandes de por vida. Son los bebés que hasta recientemente nacían y entonces se les colocaba una válvula, se compraba algún método ortopédico, en la mayoría de los casos silla de ruedas. Hoy día en República Dominicana, con mucho orgullo podemos decir que somos uno de los pocos países que realiza espina bífida de la técnica más difícil del mundo, que es la técnica fetoscópica. Lo van a poder ver en el video que exponemos el útero, o sea, abrimos a la madre como si fuera una cesárea, pero sin abrir el útero, solamente la parte abdominal de ella. Exponemos el útero, colocamos los trocars dentro del útero, tres trocars pequeños de dos puertos de dos milímetros y se repara entonces la lesión de la columna con nuestro equipo de neurocirugía pediátrica, con nuestro equipo de cirugía pediátrica, con nuestro equipo de materno-fetal y anestesiología pediátrica, teniendo dentro incluso al neonatólogo ante cualquier eventualidad. Se introduce gas, se saca un poco de líquido, ese gas está humidificado y a una temperatura especial y se colocan parches especiales, se repara la columna y tenemos el honor de decir que el Boston Children's hace una semana publicó su primer caso, apoyados por Harvard, que nació la semana 34 y nosotros actualmente cursamos con un caso igual, que ya llevamos 36 semanas y eso es aquí, no es en Estados Unidos sino en República. Es un gran orgullo, o sea, que ese bebé probablemente no nazca prematuro, o nazca término con Dios delante. Qué maravilla, eso es un gran orgullo para nuestro país, lo veremos en las noticias muy probablemente. Tenemos que irnos a la segunda pausa y volvemos en breve con Perspectivamente. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica. Señor, ustedes no se imaginan lo interesante que ha sido este programa. Además de que el doctor es un excelente entrevistado, me ha hecho el camino muy fácil a la hora de entender toda la información que teníamos por compartir. Y nos queda nada más que este último bloque para poder cerrar un tema que es muy amplio de conversación. Yo estoy segura, doctor Ramiro, que hay congresos de varios días para hablar de todas las complicaciones y de los diferentes abordajes. Y hemos querido sintetizar una información que es muy amplia, pero que ha sido de verdad muy provechosa. Doc, no quisiera dejar de mencionar, y gracias por sugerirlo, la presencia de tumores en el feto. Y antes de, ¿cuándo le llamamos embrión, feto y bebé? Porque la gente me está yendo a decir feto, ¿y por qué no le dice bebé y le dice feto? Para que ampliemos un poquito esa parte. Es excelente tener ese punto, porque mucha gente hasta la semana 10 es embrión. Después de las 10 es feto. Es feto. Entonces por eso cuando uno le dicen, te tienes que hacer una sonobriología, ya sabemos que es la sonografía antes de la semana 10. Y feto es hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Ok, o sea que ya ustedes saben, el bebé es un feto. No le quieran cambiar el nombre hasta que haya nacido. Entonces, ¿cuáles son esos tumores que pueden ser corregidos intraúteros? ¿Y cómo es este procedimiento, tasa de éxito? Sí. Es importante que pensamos todo el tiempo en el diagnóstico de algún síndrome específico. Por lo menos la gente siempre habla, quiero saber que el bebé no tenga síndrome de Down. Nosotros apoyamos maravillosamente a todos los bebecitos que tenemos diagnóstico de un síndrome de Down. Incluso tenemos un programa tan bonito que hicimos un convenio con Adocit, donde creamos la primera consulta, donde si diagnosticamos un bebecito de un síndrome de Down, ya tienen una consulta con psicología en Adocit para estar embarazada, para que sepa recibir a su bebé. Pero los bebecitos que tienen síndrome de Down o que tienen algún tipo de condición, o simplemente no tienen algún tipo de condición genética, pueden desarrollar tumores. Y los tumores pueden plantearse en algunas zonas que si nacen, se van a asfixiar. Es decir, los tumores que aparecen en el cuello son muy peligrosos. Entonces, afectan las vías aéreas. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos diagnósticos tempranos. Los que tienen vascularización podemos desvascularizar dentro del útero. Y los que no tienen vascularización, lo que hacemos es que preparamos un procedimiento éxito. Michael Jordan decía que el talento gana partidos y el juego en equipo gana campeonatos. Y así lo hacemos nosotros. Somos un equipo que cuando va al quirófano, ves muchísimas personas. Porque por lo menos en los casos de tumores que afectan la vía aérea, solo sacamos la cabeza del bebé, entubamos con nuestro torrino pediatra, cirujano pediatra, nuestro neonatólogo, aseguramos la vía aérea. Y esta tumoración, entonces, luego es tratada por nuestro equipo de pediatría, evitando que el bebé fallezca durante el momento de nacimiento. Ya tenemos diagnósticos previos, ya tenemos todo el planteamiento de cómo hacerlo. Y luego, estamos utilizando una terapia que ha revolucionado el mundo, por lo menos en los casos del infangioma. Pudimos publicar el paper en el Journal of Ultrasound of Medicine en los Estados Unidos, el cual fue material completamente de República Dominicana. Es el esquema que se utiliza hoy en el mundo, incluso el organigrama, le pusimos los colores de la bandera dominicana. Oiga, eso, qué trascendente. El doctor Rafael Mena, que es nuestro neonatólogo, con un convenio a través del Cincinnati Children's, entonces empezamos a utilizar Cirolimus, que es un medicamento que inhiba el crecimiento. Y tenemos bebés que nacían con las tumoraciones, que iban a fallecer durante el momento de nacimiento. Tenemos diagnóstico prenatal, orientación, momento de nacimiento, el procedimiento EXIT, que es, como le digo, la exposición de la cabeza. Y estos bebés hoy día ya no tienen absolutamente nada. Incluso Rafael Mena lo presentó, creo que hace una semana, en Chicago. Y hemos tenido muchísimas presentaciones. Mañana me toca irme a México a presentar precisamente nuestros resultados. Guau, pero qué maravilla. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestros ginecólogos y del nombre que nos dejan fuera del país en el área de la ginecología, doctor. Y usted me hablaba también de que tenían como una especie de red para poder captar los diferentes casos de niños con alguna necesidad de cirugía materno-fetal o cirugía fetal, como habíamos hablado antes. ¿Cómo logran, con tanto manejo manual en muchos lugares, con tanta falta de ectonología en algunos otros, captar realmente estos pacientes? Y, por supuesto, si quiero llegar a ti, si quiero acceder a un procedimiento, ¿por dónde andan las coberturas de seguros y demás en estos casos? Yo creo que la primera parte importante de todo esto la hacen ustedes. Yo apoyo demasiado lo que hacen los medios de comunicación, cada uno de ustedes, cuando se transmite. No solamente quien se sienta, en su caso, doctor, aquí detrás, muchachos como Alan que salen y cuentan después la historia. Miren, conocimos las personas, todos, todos estamos involucrados. Yo creo que cuando un bebé va a quirófano hay 12 millones de corazones latiendo con la esperanza de que ese bebé se salve. Son los 12 millones de dominicanos que apuestan a que ese bebé se salve por una vida. Porque el dominicano es un pueblo muy noble con el apoyo a sus bebés. Y esto ha sido una experiencia muy bonita. Y esto lo traigo a acotación también, porque cuando un bebé se diagnostica en alguna parte, nosotros tenemos red, ubicados centros de diagnóstico que nos dan el apoyo, centros afiliados a la Fundación Dominican Fiatal Center, en La Vega, en San Francisco, en Moca, en Puerto Plata, dos en Santiago, dos en Santo Domingo. Esto ha permitido que desde cualquier parte del país nosotros sabemos cuando aparece un caso en un lapso muy breve de horas. Máximo calculamos 14 horas es lo que estamos viendo que aparece una vez la información. Aparece entonces una página, está en la página web de dominicanfinalcenter.com o la gente nos busca en Instagram como Medicina Fetal Dominicana. Hay un número de atención 24 horas y inmediatamente que se comunica se le dice cuál es el centro autorizado que queda más cercano. Y olvídense de preocuparse por pagos de la atención. Nosotros, todos los procedimientos de cirugía fetal que se han realizado en el país, se han realizado de manera gratuita. Todos esos bebés nosotros los operamos de gratis. Mucha gente pregunta, Ramiro, y las coberturas de los seguros. Dentro de los seguros todavía no existe la cirugía fetal porque todavía no se entiende que esto se puede. Más allá de ello, nosotros no vamos a esperar que el seguro lo entienda porque no vamos a dejar que ningún bebé fallezca. Nuestro compromiso está totalmente para con ellos. Nosotros operamos el bebé completamente gratuito. Y hemos tenido la gran colaboración, como les decía, de esa ayuda de las madres dominicanas. Cuando ese amor tan bonito entre las madres dominicanas que se solidarizan entre todas y aparece la familia. Y miren, hay que comprar tal recurso y lo hacen. Además de que cada uno de nuestros médicos opera de gratis mucho. Nosotros también colocamos de nuestros esfuerzos y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Creo que inmediatamente que uno ve que ese bebé se salva, es un poquito más de vida que nos regale. Yo creo que nos regale un año más de vida cada vez que vemos a uno más. Bueno, señores, si ustedes son personas espirituales, yo creo que hay que darle muchas gracias a Dios por este tipo de soporte, por contar con especialistas que de verdad ejercen su vocación con amor, con entusiasmo. El doctor ha venido a este programa y habló con una pasión de su área de especialidad que esto da gusto, de verdad que sí. La verdad es que el tiempo se nos ha quedado corto para poder ampliar todavía muchísimo más sobre este tema. Pero de nuevo les recuerdo que pueden volver a verlo a través de nuestras redes en YouTube y en Spotify. Antes de cerrar, quiero darle un tiempo al doctor para cerrar el programa. Si tiene algún mensaje para su población, para sus madres, para mujeres embarazadas o para la población a la que nos dirigimos, sobre su conversatorio, su área de especialidad. ¿Y qué regalo le podemos dejar para información valiosa? Bueno, lo primero, habladas de esa parte espiritual, creo que definitivamente es Dios el que pone y dirige todo el camino. Bueno, incluso cuando han venido a operar las personas del extranjero con nosotros, les ha llamado mucho la atención que siempre rezamos todos juntos con la madre antes de intervenir. Y siempre dedicamos, entonces decimos y le ponemos precisamente en manos de Dios que todo salga bien. Pero lo más importante es que yo creo que nuestras madres dominicanas han dado un ejemplo. Han dado un ejemplo y son todos ustedes protagonistas. El proyecto nació con una idea, salud para los nuestros, desde los nuestros. No era justo que el que no tuviera un seguro internacional no tuviera una oportunidad de vivir. Por eso había que hacerlo. Y que no duden en acercarse, porque la única diferencia entre lo imposible y lo posible está en la determinación. Y la determinación de cada madre es para nosotros lo más clave que podamos hacer. ¡Qué mensaje tan lindo! Señora, yo creo que esto lo vamos a poner en el programa del Top 3 más bonito que hemos hecho. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Es un verdadero placer haberlo entrevistado y definitivamente volverá a nuestra silla a hablar nuevamente de algún otro tema de interés. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición de Perspectivamente.